Continúa la muerte de peces por asfixia en la zona del Parque Nacional de Lagunas de Chacagua, en Tututepec, debido a la falta de oxigenación en la laguna, provocado por la construcción de una escollera en la parte que une al mar con la laguna, donde se forma una bocabarra. Carlos Grau López, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, CEDAPA, señaló que la dependencia de su cargo ya realizó el diagnóstico correspondiente por esta situación, pero ahora está en manos de otras autoridades aplicar las sanciones pertinentes, pues además la laguna presenta un alto grado de contaminación y la muerte de peces se ha convertido en un problema de salud pública. Sí, desde luego, bueno, para empezar quiero que sepan que hay un diagnóstico, no de ahorita, ¿no? Ya de ese tiempo. Eso es por una cuestión de contaminación, sí, de las aguas. Y hemos dado, bueno, pues a nosotros nos tocó como titulares de la pesca en el Estado, conjuntamente con los productores, hacer el manifiesto de esa situación que ocurría. Y ya deben de entrar otras instancias que deben de sancionar porque están vertiendo a las aguas contaminantes, que es lo que está provocando, sí, la muerte de los peces, ¿no? Entonces es una cuestión que ya tenemos el diagnóstico y ya están las dependencias encargadas de esto, pues que desde lo que es Semarnat y nuestra dependencia, Semarnat, acá en el Estado, pero hasta inclusive cuestiones de salud pública que deben de atenderse, ¿no? Por otra parte, el delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Semarnat en Oaxaca, Ernesto Ruiz López, afirmó que ya se han atendido los daños colaterales de esta problemática, con acciones como impulsar el programa de empleo temporal en el municipio, para que los pescadores que se vieron afectados por no tener que llevar a sus hogares puedan tener ingresos por lo menos unos meses en el año. Es un proceso que ya lleva varios años, se debe a múltiples factores, primero es el tema de la contaminación de la laguna por los químicos que se utilizan en los cultivos aledaños a la laguna, ese es uno de los factores. El otro factor es que no está llegando la suficiente corriente de agua a la laguna para oxigenarla y el tercer factor es que desde hace ya algunos años está cerrada la Boca Barra de Cerro Hermoso y eso no permite la transferencia de aguas entre el mar y la laguna y eso tampoco provoca la oxigenación del agua de la laguna. Entonces hay una sobreacumulación de algas que crecen al interior de la laguna y pues la montanada de peces es evidente. Estamos sentados en mesas de trabajo desde ya hace varios días, en primer lugar como Semarnat nosotros hemos llamado a que con agua pueda abrir los conductos de la presa para que pueda surtir el agua en el milimetraje o el cubitaje que se estableció desde un acuerdo que ya tiene varios años y que no se ha realizado, eso es por un lado. Por el otro lado la Semarnat ofreció en su programa de empleo temporal tener varios apoyos, proyectos ahí en la laguna para que cuando menos los pescadores tengan un sustento durante algunos meses del año. Por el otro lado le hemos exigido a Conapesca que se agilicen los trabajos de la apertura de la bocabarra que ya llevan parados varios años y que no sabemos a qué se deba que estén parados esos trabajos. No cabe duda que cuando el hombre mete mano en el proceso de la naturaleza, siempre termina por destruirlo. MBM Televisión MBM Televisión